Entonces, llevamos buena relación con los empresarios de Nestlé, empresarios de Nestlé. ¿Con el gobierno suizo también? Sí, sí. No tenemos dificultad, no tenemos problema con ningún gobierno. Son buenas nuestras relaciones con todos los gobiernos del mundo. Y tenemos buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Hoy creo que el New York Times se lanza contra Ken Salazar, el embajador. A ver, fómalo. Sí, es mi amigo. Y es un hombre bueno, sensato. Amigo del presidente Biden. Un político muy responsable de Colorado, que viene de abajo, de origen mexicano. Además simpático. Y él es una gente buena. Y tenemos una extraordinaria relación. Pero, lo voy a decir, los conservadores, reaccionarios. Sí. Quisieran tener un halcón. ¿De embajador?